Muy buenas noches, bienvenidos por fines viernes. Esta es una buena noticia, ¿verdad? Pues disfrútenla porque me temo que más noticias buenas no voy a darles, es una broma. Hoy creo que a pesar de cómo está el patio, tenemos cositas interesantes que compartir. Algunas incluso mueven a la esperanza. Comenzamos con el varapalo que le han metido al presidente del Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que no hay de la China, que tumba su querella. Así que, venga, punto menos para el presidente. Y ojo que uno de los jueces está diciendo que se debería investigar a Sánchez por abuso de derecho. Y Ábalos resulta que está suplicando al juez que le devuelvan, yo creo que son un par de pendrive, ¿por qué se preguntarán ustedes? Bueno, el hombre dice que porque hay un material ahí personalísimo y muy delicado. Ojo, la UCO tiene pruebas absolutamente demoledoras contra Sánchez, donde han acertado en la República Dominicana. Protense las manos, 100 asociaciones están convocando este próximo domingo a toda la nación en Madrid para clamar contra la situación que estamos viviendo, para pedir unas nuevas elecciones. Claro que esta misma mañana Alejo Vidal Cuadras parece que no le parece suficiente. Dice el hombre que la gente debería ir a Moncloa a sacar al presidente del Gobierno a garrotazos, como está el patio. Tenemos también, por supuesto, caso de fiscal general, de verdad, o sea, esto es de broma, se lo vamos a contar, por supuesto. La tira cómica de la familia del presidente, tenemos naturalmente caso Begoña, tenemos la ley del chapapote. Les vamos a hablar de la posible huelga de inquilinos. Y, por supuesto, con Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, estos y otros asuntos, los vamos a tratar hoy con nuestros invitados, Rafa Pahl. Qué gusto tenerte en el programa, bienvenido. Pues un placer para mí también. Carlos Paz, gozada también, grande, suelo más que compartir programa contigo, sí te veo en el Mundo del Rojo, pero no... Hacía unos mesecillos que no venía por cuestiones personales, pero un placer estar aquí, como siempre. Pues celebro muchísimo este reencuentro y, ya lo saben, alegría inmensa de tener a Juan Carlos Bermejo en el plato. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, que sepas que en tu ausencia hemos estado pensando, bueno, no hemos pensado, hemos dicho que con el programa que tenemos preparado hoy, a ver si sigues en tus 13. Vale, vale. Yo he dicho que sí, que vas a seguir. Yo creo que sí, algunas sí, algunas sí. Yo pienso que sí, bueno, pues sin más dilación, señoras y señores, vamos con el varapalo que le ha metido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al presidente del gobierno. Se ha quedado el tío temblando. Ha decidido este mismo viernes, hoy mismo, y además, ojo, por unanimidad, no admitir a trámite en la querella por prevaricación que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, mandado narices, había presentado contra el juez Juan Carlos Peinado. Este magistrado, ya saben que dirige la investigación contra Begoña Gómez. ¿Esto es como efecto dominó? ¿Están cayendo todas las fichas o es una idea mía? Bueno, lo llevamos comentando meses, pues se están tratando de sabotear la investigación todo lo que pueden, se agarran a cuestiones procedimentales, y bueno, pues al final, es un pulso, es un pulso entre la judicatura y el gobierno, y de momento, pues estamos viendo que por lo menos hay algunas instancias judiciales, evidentemente sabemos que hay otras que están bajo el control absoluto del gobierno, como por ejemplo la Fiscalía General del Estado, pero por el momento, bueno, pues esos supuestos sabotajes que van a finalizar la investigación no se están llevando a efecto, y bueno, como hablaremos a lo largo del programa, hay buenas noticias que vienen de nuestro compañero Albert Castillón, que inducen a pensar que viene otra ola que va a ser mucho más poderosa que aquella en la cual estamos metidos ahora mismo. Efectivamente, con nuestro colaborador, con nuestro compañero en los medios Albert Castillón, vamos a hablar efectivamente de esta noticia potentísima, la UCO al parecer tiene pruebas, podría tener pruebas demoledoras contra el presidente del gobierno en la República Dominicana, esto será dentro de un ratito, continuamos con esta rueda de opiniones sobre este varapalo que ha recibido nuevamente la familia Sánchez. Bueno, indudablemente es una buena noticia. Hace unos meses se hizo un aviso navegante a los jueces para que no se movieran y hubiera consecuencias. La valentía del juez peinado la demostró con creces y precisamente por esa valentía han intentado acusarle de prevaricación. Es una buena noticia que por unanimidad ese Tribunal Superior de Madrid haya entendido que no ha habido tal cosa y que siga existiendo esa independencia de los jueces o de algunos jueces, cosa que por lo visto a este gobierno y a su presidente no les gusta mucho. Sí, perdona Carlos, disculpadme, es que me estaban hablando desde el control. No sé qué análisis hace Juan Carlos Bermejo de esta primera noticia que además marca la actualidad del día. Bueno, lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que la querella por prevaricación contra la figura del presidente del gobierno, o sea, es que esto no era contra el caso de Begoña, sino por la forma en que habían llamado al presidente a declarar como testigo. Ha dicho que no tiene fundamento porque el juez le ha llamado no como presidente del gobierno, sino como marido de la investigada. Por lo tanto, y luego ha habido uno de los jueces que bueno, pues ya dice, bueno, es que a lo mejor había que investigarle por abuso de derecho. Bueno, siempre hay alguien que da la nota, porque claro, es que eso a mí me parece una soplada. Bueno, esta idea de uno de los jueces que como les contábamos propone pues investigar a Sánchez por abuso de derecho, a Juan Carlos Bermejo le parecen soplagaitas, pero no sabemos qué le parece. No, 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 es que iba a decir otra cosa. Hombre, yo te he ayudado. Y me he callado. Yo te he ayudado, ¿eh? Me parece una estupidez esa... Yo te he ayudado. Ese voto particular me parece estúpido. O sea, simplemente decir... Vamos a dejarlo en estúpido. Entonces, el tema es esa querella que no tenía ningún fundamento, porque insisto, el juez le llamó al presidente y además se lo dijo al presidente en la cara allí en Moncloa. No, no, yo estoy aquí porque le considero a usted su marido. Además se lo preguntó, ¿no? Y el otro le dijo, no voy a declarar en contra de mi mujer, ya está. Punto. Ahora queda otro recurso, ¿no? Que es el que sí ha presentado el abogado de Begoña Gómez, ¿no? Contra la forma en la que está procedimentando esto. Bueno, y ese es el que se tendrá que dilucidar en las próximas semanas. El PP defiende su querella. Dice que el gobierno está muy nervioso. ¿Qué conoce al confidente? El Partido Popular no se muestra preocupado ante el posible archivo de la querella que presentaron el pasado lunes contra el PSOE después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido. Recuerdan, el archivo de la causa creen haber logrado dos objetivos, situar en el mapa mediático la posible llegada de bolsas de basura a la sede socialista en Ferraz y, ojo, poner nervioso al gobierno. No, no. Pero hasta donde sabemos, señoras y señores, no se conoce quién llegó con las bolsas. Es verdad que tenemos un medio de objetivo, pero… Bueno, se sobreentiende que están hablando, o por lo menos yo entiendo así, porque la noticia que me ha leído de Libertad Digital no aterrizaba muy bien el argumento. Entiendo que es que se están hablando de documentos que se están haciendo desaparecer en torno a esta causa, ¿no? Por lo menos yo entiendo eso. Pero bueno, ya te digo que yo la noticia en sí me parece que está un poco desdibujada, no la acabo de entender. El tema aquí es que, ¿ha hecho bien el PP o no poner la querella en la Audiencia Nacional basándose en el testimonio de una persona anónima que ha hablado con un medio de comunicación? Esa es la clave. Yo creo que han hecho mal. Porque si no hay una identidad de una persona que declara haber hecho eso, pues entonces lo más probable es llevar dinero en metálico en un paquete a Ferraz, ¿vale? O sea, el domingo pasado se reúne de urgencia el PP y dice, oh, este medio ha publicado que un anónimo les ha contado que ha entrado allí dinero en sobres o en un paquete en la sede del PP. Vamos a poner una querella en la Audiencia Nacional. Yo creo que eso es un error. Porque si no tienes la identidad, ni sabes quién es, ni no sé qué, pues entonces lo más seguro es que el juez Pedra, de este que la ha cogido, y además ya le ha preguntado al fiscal anticorrupción, y el fiscal anticorrupción ha dicho que eso no tiene muchos visos de ir para adelante, pues entonces no se la van a admitir. Por lo tanto, yo creo que ha hecho mal. Tendría que haber esperado al menos a ver si hay una identidad de una persona que está denunciando eso, o está, bueno, denunciando o comunicando ese hecho. Es un poco al rebufo de todo el tema de las maletas de Delci, que se ha reactivado, entonces, bueno, pues digamos que por similitud de la cuestión, pues dice, bueno, si lo de la trama Delci se ha reactivado, pues vamos a aprovechar esto, pero sí que parece que está un poco cogido con alfileres, ¿no? Ábalo suplica, hablando efectivamente del caso Coldo, del Seagate, en fin, toda la trama de corrupción, toda la banda de Sánchez. ¿Recordáis cuando Albert Rivera decía que él no tenía un gobierno, tenía una banda y que era el jefe de la banda? ¿Recordáis? Es que me acabo de acordar, ¿verdad? Pues no, no estaba el hombre muy, no estaba muy alejado. Bueno, pues vamos con la banda. Ábalos suplica al juez que le devuelvan dos pendrives con material privado y personalísimo, con imágenes e información absolutamente privada y personalísima. ¿Qué opinión nos merece? Pues así a bote pronto yo diría que son temas sexuales, ¿no? Porque si habla de temas privados y personales, porque evidentemente no va a pedir que le devuelva un pendrive donde hay datos sobre cuestiones económicas, porque evidentemente eso no se lo van a dar, o sea que por exclusión deben ser cuestiones de su querida, de su concubina o como queramos llamarlo, ¿no? Algún vídeo sexual, alguna cosa así, me imagino. No me atrevo, no conozco esta circunstancia, acabo de enterarme, no me puedo, yo no me atrevo, Rafael, a avanzar que pudiera ser ese el contenido. Es verdad que es una trama, se está viendo, decíamos antes de entrar en el programa, decía yo, que te quedas unos días fuera de juego, porque no he estado en Madrid ni en España, y pues los casos y casos nuevos, empiezan a aparecer casos nuevos, la trama sigue tirándose del hilo, y esta cuestión en concreto, bueno, pues que ellos sabrán qué es lo que contienen esos pendrives y tendrán que dar solución, pero yo no me atrevo a decir qué es lo que contiene, lógicamente. Bueno, pues seguimos negando. Correos niega al Senado los expedientes de su relación con la empresa principal de la trama a Coldo. Lo ha negado a la Comisión de Investigación del caso Coldo y sus ramificaciones de Delsi a Begoña Gómez, que se sigan en el Senado los expedientes reclamados sobre su relación con la empresa principal implicada en la presunta trama de corrupción que se lucraba con la venta de material sanitario, soluciones de gestión, siendo su director ejecutivo Íñigo Rotaeche. En concreto, según ha podido saber Ocidiario, que es el medio que estamos manejando, la presidencia de la Comisión Coldo, a través de los causos formales establecidos, solicitó a Correos que le remitieran todos los documentos relativos al proceso de contratación fallido de la sociedad estatal con la mercantil, soluciones de gestión y apoyo a la empresa SL, así como de la donación posterior de los guantes de nitrilo que recibió la sociedad estatal de la mercantil, soluciones de gestión y apoyo a la empresa SL. ¿Empiezas tú, Juan Carlos? Bueno, es que cuando dice niega al Senado, entiendo que es la comisión esta de investigación del Senado, la que le está pidiendo a la empresa pública esos expedientes de revolución. ¿Se los niega? Pues no sé, basándose no sé en qué, realmente se supone que eso debería de tener transparencia, es decir, documentos públicos y más si lo pide una comisión en cortes, ¿no? Por lo tanto, no sé en qué se estarán basando, no me parece adecuado que se lo nieguen, desde luego. A mí me sorprendió muchísimo, teniendo en cuenta, encima, que es una empresa mixta estatal, privada, ¿no? O sea, que no sé a qué se acoge, pero desde luego el Estado tiene mano para obligar a los de Correos. Yo creo que, vamos, no conozco el funcionamiento interno de los procedimientos de esa empresa, pero desde luego que, claro, el Senado no es una autoridad judicial, a lo mejor se acogen a eso, ¿no? Que si fuera un procedimiento judicial, entonces, pero, no sé, me parece un terreno un poco pantanoso, porque al fin y al cabo es una institución del Estado y del Senado y deberían colaborar, pero bueno, no sé, si los han negado. Por la ley de transparencia, cualquier ciudadano tenemos derecho a acceder a cualquier tipo de expediente público. Lo que pasa es que eso lleva un procedimiento que te puedes tirar dos años hasta que obtienes, yo qué sé, esa factura o ese contrato o eso que quieres, por lo que estás preguntando. Pero sí que hay un procedimiento. Pero cuando la noticia dice niega, pues, no sé, yo no le encuentro ninguna explicación a eso de negarse. Es otro elemento, es una sociedad estatal y sociedad anónima, es la mitad del capital es privado y la mitad, grosso modo, es público. No se puede negar, no sé si técnicamente se puede negar, pero al negarse y al no entender nadie esa negación, a mí se me presenta como ampliar la opacidad que hay en todo, en torno a toda esa trama coldo, todo lo que estamos hablando, pues es un indicio más de que hay un interés por ocultar datos, por no hacerlo transparente y claro, a la ciudadanía y a los jueces. Queda muy feo cuando menos, desde luego. Bueno, ya saben ustedes que el presidente del gobierno, pues bueno, se niega a decir cuántas veces ha estado con el cabecilla de la trama coldo y del caso de los hidrocarburos, Víctor de Aldama. Los compañeros de Objective publicaban esta fotografía diciendo que Víctor de Aldama tenía una foto con Pedro Sánchez que usará como baza negociadora, ahí tenemos al tipo que no se aprecia, bueno, medio sonrientes, entonces bueno, ahí lo tenemos al lío. La red de Aldama multiplicó por cinco el uso de efectivo justo cuando Ábalos fue cesado como ministro. La trama de mordidas y comisiones ilegales de contratos sanitarios adjudicados por el gobierno durante la pandemia que investiga la Audiencia Nacional disparó el uso de dinero en efectivo justo cuando José Luis Ábalos fuese cesado como ministro de Transportes. El grupo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investiga la causa ha certificado al magistrado Moreno encargado del caso el aumento de cash durante esas fechas. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de Ábalos alegando que sería difícil de entender que la red pudiera haberse nutrido de fondos públicos sin su participación. Este último extremo era una noticia que ya compartimos desde este programa ayer, pero sin embargo no este multiplicar por cinco que como nos hemos reído siempre en este programa cualquiera que se acerca a Pedro Sánchez empieza a multiplicar sus dividendos de una manera brutal. Así que aquí en un buen árbol se arrima. Sí, un detallito. La fotografía que se ha mostrado es una reconstrucción que ha hecho The Objective. Lo que ha ocurrido es que Víctor Daldaba, según esa información, está jugando un poco a la presión al gobierno diciendo que posee esa fotografía con Pedro Sánchez. Entonces, en base a esa información, es como The Objective ha creado esa reconstrucción, pero la foto que hemos visto no es la real, es una reconstrucción de lo que puede tener. Yo pensaba que es que se había difuminado, que por algún motivo la habíamos pasado mal por los... Para ilustrar la noticia, en base a que Aldama está diciendo eso, ellos cogen y hacen un montaje. Entonces, será algo parecido a eso. Pero que Aldama lo utiliza diciéndote, mira como el fiscal general que dice que él tiene información que podía hacer mucha pupa, pero que él es un buen tío y que no lo va a decir. Exactamente. Aldama lo que está diciendo es que si Pedro Sánchez quiere negar su relación, va a mostrar la fotografía. Que tiene fotitos, pero efectivamente, será una, pero no es esa, porque ni The Objective ni nosotros la tenemos. Insisto, la red multiplicó por cinco el uso de efectivo justo cuando Ábalos fue cesado como ministro. Pero, ¿qué movimientos tan curiosos? Que en aquel momento supongo que pasaría desapercibido, pero que ahora, arañando, escudriñando, pues aparecen estas cositas. Que algún sentido tendrán, digo yo. Sí, a ver, es que yo creo que me voy a adelantar a otra cosa que vamos a comentar, pero lo curioso de todo es que... O sea, si tú vienes a hacer spoiler, que es así. Es que, mientras tanto, estar en la Unión Europea diciendo, montándose una comisión para investigar el uso de los fondos sanitarios. O sea, es que esto es tremendo. Esto es tremendo. No, no. Y el Partido Socialista, que también lo traemos, pues está haciendo postureo, pues para, a ver cómo esconde toda la basura que tiene debajo de la cumbra. Y, mientras tanto, que eso sí viene al caso y no viene en el guión, que yo sepa, el Ministerio de Sanidad volviendo a sugerir que podría volver la mascarilla. Las mascarillas, sí. A mí esto, fíjate, María José, que casi hasta me gusta. Fíjate si odio, si soy un anti-mascarilla 100%, pero me gustaría ver la cara de la gente. Qué ha cenado hoy, qué te han dado. Me gustaría ver la cara de la gente con todo lo que está saliendo sobre cómo ha malversado el capital público con el tema de mascarillas. Cuando le llegue la Mónica García, con perdón, por llamarla, y les diga que otra vez hay que ponerse la mascarilla en el hospital y en el supermercado. Conocida por Mema de toda la vida. Médica y madre. Bueno, aparte de bastante, en fin, con medidas bastante indecentes. Menos mal que finalmente han salido adelante, ¿no? Algunas iniciativas para el ELA o para el cáncer que esta individua se pasaba por el forro. Pero bueno, que no es material ahora de hablar de este asunto. Les hablo de las amistades peligrosas de la trama Coldo en Venezuela de Delsi a los magnates del régimen. También la trama Coldo se fortaleció gracias a importantes conexiones en Venezuela con la cúpula del régimen de Nicolás Maduro, cuyo enlace era la vicepresidenta de Delsi Rodríguez y de magnates y empresarios de todos los sectores. Estos venezolanos aparecen de forma recurrente en las investigaciones de la UCO, de la Guardia Civil. Sin ellos, no hubiera sido posible el blanqueo de dinero de las mascarillas, toda la operativa vinculada a Aereuropa, la captación de guardias civiles por la trama o la compra de oro vía Rusia. Y hablando de la UCO, les recuerdo que dentro de unos minutos hablaremos de esa otra información. La UCO tiene información demoledora sobre Sánchez en República Dominicana. Bermejo. Toda esta trama de… sin Ábalos esto no era posible. O sea, eso parece bastante evidente. Y que Sánchez… Pero es el que va a pagar el pato de todo, ¿no? Pues bueno, es que al final dependerá de los… O sea, siempre hay un cretino. Por eso siempre hay un cretino. Claro, el cretino es Ábalos. Sí, sí. Y además, como empiece, que si hablo, que si amenazo… Es que da igual, porque el sistema los aplasta. Al final los acaba aplastando. O sea, que no crees que vaya a tirar de la manta toda esta gente ante esta situación. Yo creo que si sabe cosas que implican a Sánchez y a las altas esferas por encima de esa trama, lo van a aplastar, como han hecho siempre con todos los casos que ha habido que han afectado a las altas esferas. O sea, esto es así. El sistema se lo carga. Y Sánchez, lo que nos tiene que explicar un día, o que nos cuente ya una vez, es… ¿Por qué echaste Ábalos, coño? Pero es tan difícil que nos lo cuentes un día, ¿no? Porque, claro, si él va diciendo por ahí, yo ya tomé medidas cuando supe, no sé qué… No, no. O sea, déjate de rollo. Dinos, ¿por qué echaste a tu amigo querido, al que había estado contigo en el Peugeot ese, que había ganado las primarias, las otras y no sé qué, y fue el que te dijo, pon la moción de censura, que vas a ser presidente, o sea, a alguien que le debes tanto, ¿eh? ¿Por qué, coño, vas y lo echas? Explícanoslo. Eso ha pasado muchas veces. Recordemos a Felipe González y a Guerra, ¿no? Sí, sí. Porque fue un shock nacional que le quitase de en medio. Pero me está recordando, en ese sentido, también a aquellos años, principios de los años 90, en donde los casos de corrupción del Partido Socialista eran continuos. Llevamos 23 minutos de programa y ya hemos narrado cuatro casos diferentes de corrupción. Bueno, recordar para la gente más joven que en el periódico El Mundo, que era el que yo compraba entonces, entre Internacional y Deportes había una sección de corrupción, porque todos los días o eran casos nuevos, como está sucediendo ahora, o era la ampliación de ese tipo de casos. Se puede decir, hemos ido relatando, y lo que nos queda pro programa, el PSOE siempre lanza balones fuera, lógicamente. Bueno, la culpa, poco menos que era de esta persona, nosotros no sabíamos nada. Con este caso, del caso de Delsi Rodríguez, han llegado a decir, a manifestar ministros del Gobierno Socialista, que el encuentro no se produjo, que no saben nada al respecto. Bueno, miren, es tal el maremagno de corrupción en este país que lo asombroso, lo que estamos acostumbrados algunos, es que el pueblo español parece que vive al margen de todo esto. No, decía quien ha sido Vidal Cuadras, decías en la introducción, que... Que había que sacarle a gorrazos. A Sánchez de la Moncloa agarrotazos. Agarrotazos. Bueno, yo no digo ni que no, digo que el pueblo debería estar en la calle indignado con estas cosas de corrupción, pero lo más grave de todo es que el pueblo español lo ve como parte del paisanaje político de este país. Entienden de alguna manera que es connatural a la política, y eso lo que hace, lo que refleja, es que es un país enteramente podrido. Su clase política, por supuesto. Bueno, no te creas, ¿eh? Pues yo no veo a nadie por las calles. No te creas, no te creas, porque acuérdate, te acuerdas del 15M, ¿no?, de todo esto. Joder, eso se produjo por la corrupción que había ya en ese momento, que es que era brutal. O sea, era tan tremendo que eso además provocó que se crearan nuevas corrientes en los partidos, y provocó casi el fin del bipartidismo. Como os acordáis, es que no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. No lo entiendo de esa manera. No, no, o sea, que la gente sí que se da cuenta, y es más, y te digo más, si es que esto que está saliendo no es nada. Porque con la inmensa cantidad de dinero que se ha repartido con el tema de la pandemia y con lo de los fondos europeos, van a empezar a salir unos casos de corrupción en los próximos dos o tres años, que la peña va a hacer lo mismo que pasó en el año 15, en el año 11. Simplemente, eso es un vaticinio que tú dices que va a pasar. Bueno, ya lo verás. La realidad, a día de hoy, es que la gente no está moviendo un dedo. El 15M, yo tengo otra interpretación enteramente diferente, y además la finalidad del 15M era todo lo contrario, era puntalera del bipartidismo, como hemos llegado. Y esa es la cuestión, tú estás haciendo un vaticinio de lo que puede hacer el pueblo español. A día de hoy, el pueblo español está calladito en su casa viendo Netflix. Menos el domingo, que he convocado una manifestación y le vamos a dar todo lujo de detalles. A mí me gustaría volver a Ábalos, a la figura de Ábalos, que recordemos, hasta hace nada era el número 3 del PSOE, que como estamos viendo, le han echado a los leones. Y una de las pruebas de que Ábalos ahora ya sí que puede empezar a soltar, porque a mí es lo que me importa a nivel humano, bueno, pues cuando a uno ya le traicionan, le dejan fuera, ya no tiene nada que perder. Entonces, son las declaraciones de Yolanda Díaz sobre Ábalos, que bueno, para que no siga la política nacional a diario, o sea, todo el mundo está muy sorprendido, bueno, todo el mundo no, pero realmente es escandaloso que los partidos de izquierda y nacionalistas que sostienen al PSOE hayan estado callados durante los últimos meses con toda la corrupción que está saliendo del gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora, una vez que Ábalos está ya totalmente señalado, han empezado a cargar contra él, no solo sumar, sino Podemos. Eso quiere decir que, bueno, primero Podemos está tomando otra actitud con respecto a la corrupción del PSOE. Esto es importante porque estamos hablando de cuatro diputados que podrían técnicamente dejar de apoyar, a lo mejor lo desarrollamos después porque hay una noticia relacionada, dejar de apoyar al PSOE y luego, pues, como digo, el hecho de que Ábalos, digamos, por despecho, al sentirse totalmente apartado, empiece a soltar lo muchísimo que sabe, que es algo que yo vengo diciendo desde hace tiempo. Evidentemente, si hay cuentas bancarias en la República Dominicana, Ábalos tiene alguna y no solo tiene alguna, sino que sabe quién más tiene allí. La cuestión de la corrupción, insisto, no pasa desapercibida para la gente. Otra cosa es que aún no haya llegado al grado este de indignación, porque, bueno, hasta ahora se están viendo cosas, pero, bueno, a lo mejor la gente necesita más todavía, no más todavía. Pero, insisto, es que esto es solo el principio, porque es que la industria política no falla. Siempre que tiene acceso a la pasta, trinca. Siempre lo hace. Y al final, unos hablan, uno canta, uno se enfada con el otro y al final los escándalos acaban apareciendo. Y no solo van a aparecer por el lado del PSOE. No solo van a aparecer por el lado del PSOE, aparecerán también por el lado del PP, porque aquí todos los que manejan presupuestos, y el PP maneja mucha pasta por muchos sitios, no falla. Siempre acaban trincando. En la pandemia todos han trincado. Todos acaban trincando, no falla. En otro orden de cosas, señoras y señores, la indignación crece el Gobierno, quiere suprimir la pena máxima de 40 años para 20 tarras. Si hay consenso, el Senado va al choque institucional con el Congreso para frenar la escarcelación de tarras. De hecho, el PP va a llevar al Congreso ante el Tribunal Constitucional por negarse a tramitar el veto del Senado a la ley sobre presos de ETA. Lo escuchamos. No está preparado el vídeo. Bien, no hay vídeo. Bueno, pues como lo lamento. Puedo comentar, bueno, para el público, que evidentemente esta es una salida del PP después de la cagada que hicieron el otro día al aprobar, sin haberse leído la ley, esta ley que a su vez viene de la Unión Europea, que permite la escarcelación de los ETA, así que desde luego es uno de los actos más humillantes que hemos sufrido, y ya son muchos los españoles, durante esta llamada democracia. Así que están intentando arreglarlo, poniendo, pues eso, palos en las ruedas a esa ley, pero me temo que ya es muy tarde para recomponer algo que ya está hecho, básicamente. Bueno, hay quien dice que ETA es cosa del pasado, que vamos a pasar página. Bueno, ahí sus víctimas viven. Todos nosotros hemos conocido el terror, el terrorismo marxista, leninista de ETA. ETA está en el poder, ETA ha dejado las armas y ha utilizado el... y ahora está en el poder porque la violencia era un medio y no un fin en sí mismo. Y recordar que el Partido Socialista siempre ha tenido una querencia para con bandas de este tipo. Han compartido ideología, han compartido en el pasado, bueno, personas, personajes, y lo han apoyado, y la izquierda en general tiene una querencia para todo ese entramado terrorista, separatista. Y esto es así, no nos llevemos las manos a la cabeza, se ampararán en esta cuestión de Europa o cualquier otra, pero lo trágico es que el Partido Popular lo amparará y lo defenderá. Nadie le quepa la menor duda. Yo, la ejemplaridad que no existe, las personas del PP y de Vox que el otro día votaron a favor de... bueno, sin leerse las enmiendas o lo que fuera, pero es que, insisto, no vale con decir, pongo a disposición del partido, me la hazte y no sé qué coño. No, 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 tío, vete y ya está. O sea, dimite, porque ¿para qué coño estás ahí? O sea, ¿para qué narices estás ahí? Si no eres capaz de leerte lo que pone ahí o preguntarle al letrado o lo que sea, fuera, no sirves, deja al siguiente. Punto número uno. Punto número dos. Tema de arreglar este asunto. No se va a arreglar. No se va a arreglar. Aunque lo haya vetado el Senado, en el Congreso ya se ha votado eso y además se ha votado por unanimidad. Si es que, si es que, o sea, pero es que no hay por dónde cogerlo. O sea, es mucho más fácil y honorable reconocer que te has equivocado que intentarás la próxima vez hacerlo, que se vayan los que han metido la pata y la gente eso, pues yo creo que lo vería. Pero no, aquí no vemos ejemplaridad. Ninguna. O sea, ¿cómo puedes confiar en estos tíos del PP, macho, que están pidiendo con razón la dimisión de personas en el PSOE? ¿Vale? Están con razón. Y luego ellos tienen imputados en su casa y no los echan, los dejan ahí. La señora Ayuso, su número tres aquí en Madrid, que es una persona muy poderosa, está imputada por casos de prevaricación y corrupción cuando era alcaldesa de Torremolinos. Y cuando sale Isabel pidiendo la dimisión del fiscal o de Sánchez y no sé qué, no se acuerda que tiene al lado a su amiga del alma, que es que es su amiga y por eso no la echa. Entonces, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de esta peña, macho? O sea, que se vaya la mafia y vuelva la camorra. Eso es la desgracia que tenemos. Que se vaya la mafia y que vuelva a horrear la camorra. Lo coincido plenamente. Porque yo creo que nadie se cree la gravedad de la corrupción. Yo entiendo que, tal y como está estructurado el sistema político en España, empezando por la financiación de los partidos y por otras muchísimas cosas, todos quieren una parte del pastel. Incluso surgen partidos, ya no sé cómo se dirá, antes se decía la nueva política, que a los tres meses ya están implicados en cuestiones de corrupción, y este tipo de cosas. Yo creo que nadie, hay un juliganismo de los partidos y de la prensa, y denuncian los casos de corrupción del enemigo, pero los propios los tapan, los encubren, y eso es corrupción e hipocresía. Y yo creo que la única, coincido plenamente con Juan Carlos, y yo entiendo que eso es porque nadie cree en el mal intrínseco de la corrupción. Lo vemos normal. Eso es lo más trágico de todo. Bueno, pocas cosas que añadir. En fin, lo que hay que es mirar con una mirada positiva y llegar al centro, al centro que, bueno, pues, pues mucho de todo lo que estamos viviendo procede de las inmensas subvenciones que hay. O sea, al final, un Estado grande genera corrupción, porque si el Estado fuera más delgado, evidentemente no habría tanta gente de la que se pudiera beneficiar, no habría tantos contratos, y al final, pues, como digo, pues un Estado grande tiende a generar corrupción. Ahora, de hecho, hablaremos con el maestro de ceremonias, o uno de los maestros de ceremonias, pero 100 asociaciones llaman a defender este domingo la democracia. La convocatoria va a ser en Madrid, en la Plaza de Castilla, este domingo 20 de octubre, a esa hora hermosa de cualquier domingo, que es las 12 de la mañana. Llevamos muchísimo tiempo diciendo que algo hay que hacer ante esta situación absolutamente insostenible. Bien, 100 asociaciones han pergeñado esta manifestación. En fin, supongo que es el momento de demostrar qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere, y sobre todo, señoras y señores, qué es lo que no se quiere. Sí, evidentemente, las manifestaciones sobre todo hay una parte emocional y visual de ver a las multitudes que en una sociedad de masas como la que vivimos, pues, primero, da muchos titulares y muchas imágenes impactantes en los telediarios y luego, al día siguiente, pues, hace que la gente hable de esto. O sea, el poder de la manifestación en la democracia es que atrae la atención incluso de la gente que no quiere oír hablar del tema. Y, bueno, pues, en ese sentido, desde luego, a los gobiernos no les gustan las manifestaciones como esta que podrían, bueno, pues, poner el foco de la mirada ciudadana en este asunto que, bueno, pues, para los votantes del PSOE es una conspiranoia porque hay que llamarlo así, los votantes del PSOE piensan que hay una conspiranoia contra el Partido Socialista y, bueno, pues, lo interesante, lo, para mí lo curioso son los votantes de partidos como el PNV o Junts o Esquerra y todos los partidos de izquierda que están apoyando al PSOE porque el votante del PSOE pues, tiende a exculpar a su gobierno de cualquier cosa que hagan pero esos otros partidos de izquierda que siempre han ido de superiores moralmente y el PNV y tal, a mí me sorprende que sus electorados sigan apoyando la posición, digamos, partidaria del PSOE que mantiene en el Congreso. Pues se lo comentaba hace apenas unos minutos con unos de los maestros de ceremonias de esta manifestación vamos a hablar hoy Albert Castillón muy buenas noches. Albert. No te escucho Albert, vamos a ver si ha... Vamos, yo no me muevo de aquí hasta no solucionar este asunto. Albert Castillón ¿Qué tal estáis? Ahora sí, comentaba, bienvenido compañero, comentaba a nuestros telespectadores que queríamos hablar de esa manifestación pero hemos hablado ya de la manifestación vamos a hablar naturalmente y es una pregunta que te quiero hacer a ti ¿cómo es posible que esto se llama gente con entrega después de lo que te costó la famosa foto de Colón? Albert, ahora vas a por la foto en Plaza de Castilla inasequible al desaliento María José ahora tengo ventaja ya no me pueden echar en más sitios te lo iba a decir te lo iba a decir ahora mismo porque quiero recordar quiero recordar a los telespectadores que hace cinco, casi seis años no sé por qué se habla de cinco años porque hace seis años casi aquel momento emocional brutal 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 en Colón que volvería a hacer María José y que volvería a hacer mañana mismo es decir bueno le costó a Albert Castillón todo esta es la realidad pero bueno efectivamente pero no Albert me he arrepentido entonces ya hemos adelantado la información para nuestros telespectadores te van a encontrar allí esto es muy importante Albert Castillón la vuelva a liar allí le vamos a encontrar yo no pero efectivamente cien asociaciones efectivamente son las que convocan y antes de irnos naturalmente vamos a dar todos esos datos y vamos a invitar desde aquí siempre estamos diciendo que movamos el culo de una vez señoras y señores pero Albert verás es que yo de lo que quiero que me hables por Dios bendito es de la información que tiene sobre la OCU que podría tener información de moledadura sobre Sánchez en República Dominicana querida Bosch primero es un gusto hablar contigo ya lo sabes después si en este país como me pasó a mí en Colón hace casi seis años te cierran las puertas y te echan de todas partes por decir viva la constitución y viva España el problema es del país no del que grita eso en un escenario que es lo que me pasó a mí por lo tanto nunca entendí qué problema había en defender la constitución y tu país y en que estuviera la bandera pero ya sabemos cómo son las cadenas quién las paga nos quieren sin cerebro sin ideas propias sin pensamientos para poder dominarnos mejor y acabar comprándonos que es lo que hacen con los medios de comunicación en este caso en este caso y si me permites estamos Albert Castillón llevaba un montón de tiempo 20 años trabajando en Espejo Público en Antena 3 y tan pronto que se bajó del altillo donde en fin pues enarboló la bandera de la libertad pues le mandaron al carajo toda la la relación personal y profesional Tú lo haces muy rápido la cosa fue más larga pero una curiosidad es que al día siguiente me llamaban todos los medios yo me fui a mi trabajo a Espejo Público y no salí en pantalla en todo el programa me tuvieron en redacción con eso yo creo que ya está todo dicho ya lo creo algún día tienes un entrevistón eso es historia vamos con la UCO porque nos estamos frotando lo principal ¿Qué sabes Castillón? Vale lo principal este domingo hay que estar ¿por qué? porque hasta ahora se han convocado muchas concentraciones diferentes partidos políticos con todo el cariño lo digo cada vez que veo Plaza Cibeles una tril y banderas del PP yo creo que está muy bien pero es un meeting esta vez no esta vez al escenario no va a subir ni un político los que se han querido sumar estaremos encantados que vengan pero estarán abajo y arriba subirá pues gente como Antonio Ledesma como Vidal Cuadras o como Marcos de Quinto maestros de ceremonias tengo el honor de estar con Carlos Cuesta él y yo dos de los tres de Plaza Colón superviviente repetís repetís los dos sí y ahí estaremos y muy felices además se han minutado los tiempos para que no sea pesado y lo que sí necesitamos es que mira en este país hay 10 millones que no votan hay un 30% de la población que pasa sin ellos no echamos a Sánchez el único objetivo de esta concentración es sacar a Pedro Sánchez de Moncloa no hay otro se dice elecciones generales ya bueno vale a lo mejor es la opción yo creo que este hombre no se irá por las urnas se irá por los juzgados por los por los banquillos y por la UCO hombre mira y ahí va la información que te puedo contar poco te puedo contar poco María José porque no puedo perjudicar la investigación pero vamos a hacer un poquito de boca vamos a hacer un poquito de boca bien el titular es la UCO tiene información demoledora sobre Pedro Sánchez en República Dominicana lo que se pueda cierto a ver para empezar la UCO sabe que Sánchez quiere acabar con ella que Sánchez quiere desmantelar la UCO de la Guardia Civil para hacer la Guardia Nacional no exactamente y además el plan está en marcha lleva ya cinco años con la ayuda de Marlaska reduciendo los efectivos de la Guardia Civil a mínimos cerrando cuarteles ampliando Policía Nacional pero no la UDEF la UDEF está con la mitad de efectivos que son los que investigan la criminalidad política por lo tanto hay un plan y la UCO se defiende la UCO se defiende no va a desaparecer así como así y cómo se defiende bueno hay ahora mismo gente de la UCO en cinco países del mundo entre ellos República Dominicana trabajando hace meses hurgando buscando demostrando y lo que me llega a mí es que lo que están encontrando es demoledor los dos informes que han publicado en los últimos 15 días en total más de 300 páginas no hay una coma que no esté bien puesta no hay un documento que sea de relleno no hay paja es todo información brutal en la que ya apuntan que Sánchez es el número uno el número uno en el rescate de Europa en las mascarillas en todo el número uno a partir de ahí hay que demostrar por qué lo hizo si era un favor o recibió una comisión o tiene testaferros o los lingotes de oro de Aldama eran para él y la familia todo eso no podemos especular más hay que demostrarlo y lo que me dicen a mí es que hay pruebas demoledoras esa es la palabra que utilizan contra él contra su entorno familiar y contra su entorno político y esas pruebas las han encontrado en República Dominicana que esto era un rumrum que llevábamos un año y medio dos que a mí me decían cosas pero uno no puede yo no puedo irme a Dominicana e investigar en todos los bancos cuántos testaferros además no hablamos de un testaferro hablamos de dos tres cuatro interpuestos hasta que llegas a averiguar quién es el dueño de la cuenta lo que hay que hacer es dejar trabajar a la UCO proteger a la unidad central operativa porque se la quieren cargar y luego la UCO no va a dar esta información a cualquier juez la va a ofrecer a un juez que de verdad sea independiente ¿por qué digo eso? porque si finalmente se apunta a Sánchez estamos hablando del Supremo y Marchena se jubila Marchena se va Marchena ha demostrado su independencia quién va a ocupar su lugar como presidente del Supremo para ocuparse de este caso o es una persona radicalmente independiente del poder político o la UCO va a esperar hasta ofrecer esa información porque quieren que el desarrollo sea justo y nosotros seguiremos esperando a esa información enhorabuena Albert Castillón gracias por volverte a subir a la tarima a ver si te abrazo el domingo te quiero abrazar ojalá vengan te mando un fuerte abrazo y quiero recordar Plaza de Castilla es ahora hermosísima de cualquier domingo las 12 aquí en Madrid en Plaza de Castilla Albert Castillón que grande eres un abrazo muchísimas gracias sé que quiere tomar la palabra Rafa lo harás a la vuelta de este tiempo para la publicidad retomamos enseguida con un buen consejo les gustaría perder un par de kilitos en muy poco tiempo 48 horas les hago una sugerencia si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida ni se muevan porque no hemos hecho más que calentar motores ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la ciudad noticia que dejábamos antes de hacer este alto en el camino con Albert Castillo, nos hablaba bueno, nos hablaba, nos decía lo que podía, dice que tiene la información pero que tiene que dosificarla, la UCO tiene pruebas demoledoras contra Sánchez de República Dominicana nos ha pillado el tiempo y Rafa Pall y Carlos Paz y Juan Carlos Bermejo naturalmente quería nacer su aportación. Bueno, pues sin duda alguna que es la noticia del día, que la van a estar haciendo viral en las redes y bueno, era lo que estábamos demandando durante todo este proceso de la pandemia, que sabíamos que había habido robos de esas subvenciones, que había habido mordidas y luego ha llegado toda esta saga de coldo de ábalos y por supuesto que la prueba definitiva son las cuentas bancarias. Entonces, en este momento hay que recordar pues a unos informadores de temas de corrupción que se han hecho famosos en YouTube, que son la familia Royuela, que han ido presentando supuestas pruebas que no han sido confirmadas pero que van exactamente en la misma dirección de lo que ha dicho el compañero Castillón. En esos vídeos de YouTube, como digo, se han mostrado unas supuestas cuentas bancarias en lugares que yo recuerdo ahora, como Panamá y México, no recuerdo República Dominicana, pero es posible que también y desde luego que ambas informaciones confluyen y por supuesto tenemos ese otro centro de operaciones que es Marruecos. Ha dicho Castillón que eran cinco países en los cuales se estaban investigando. Yo estoy convencido que a estas alturas tienen las cuentas bancarias y como ha dicho el compañero, pues lo difícil aquí es probar. Los Royuela están, parece ser que son recibos falsos. ¿Cómo? Los Royuela parece que son recibos falsos. Hasta ahora no, que yo sepa nadie ha llegado ni siquiera a confrontarlos, o sea ellos, por supuesto no ha habido ninguna querella contra los Royuela por esas informaciones, o sea que de momento se han quedado ahí. Pues están como organización criminal ante la Audiencia Nacional. No, ellos han sido implicados en el tema de presencia, pero no por esas informaciones. Esos han sido implicados por el tema del juez presencia, pero en ningún momento que yo sepa tiene ninguna querella sobre las cuentas bancarias que ellos han... Están perseguidos, en cualquier caso me dicen, están perseguidos por la organización criminal, por la Audiencia Nacional. Pero por otras cuestiones, no por esas informaciones. De acuerdo, de acuerdo. En cualquier caso, perseguidos por organización criminal. Sí, pero esa información encaja con lo que ahora se está diciendo. Desde un primer momento sabíamos o se decía que durante la pandemia, con todas esas astronómicas cifras que se estaban dando para comprar mascarillas, guantes y vacunas, que había habido no solo en España, sino en todos los países, organizaciones dentro de los gobiernos que han ido recibiendo una serie de dineros de esos contratos. Carlos, Juan Carlos, la verdad es que esa noticia casi esbozada sobre la OQ pone en guardia para una próxima semana que va a ser tremenda, otra semana de televisión para no perdérsela, señoras y señores. Carlos. Sí, lo que... Si los indicios, si lo que se rumorea y algunos sabemos, pero no podemos demostrar, pero si sospechamos que ocurre en República Dominicana, la OQ logra demostrarlo, es el final del gobierno, es el final de muchas personas del mismo. Ayer la Sexta hizo un programa fantasmagórico acerca de Rusia, en el cual me fui nombrado, no voy a entrar en eso, y les dije a la Sexta a ver si hacen un programa de Marruecos, porque ahí sí que sería más interesante que fantasmagorías acerca de lo que Rusia intenta a nosotros presionarnos. Marruecos es una pieza clave en todo este entramado y la República Dominicana me consta que podría serlo perfectamente en cuestión de supuestos blanqueos y supuestos cuestiones económicas que haría caer el gobierno, la cuestión es importantísima. Bermejo, Bermejo, esboza una sonrisa, hace un sonido gutural y ahora se lanza. Bueno, cuando salga a la luz el tema de la UCO y pues opinaremos a ver qué es lo que hay ahí, pero me estoy acordando ahora de las grabaciones estas que están saliendo de mi amigo el Golfo y su amante entonces, ¿no? La Bárbara, la Bárbara, no, no, mi amigo el Golfo. Ah, Bárbara Rey, ah, perdón, perdón. Sí, sí, mi amigo el Golfo. Vamos, mi tocayo, vamos, que no sea mi amigo. El emérito. Y entonces ahí hay unas comentaciones que le dice, le dice esta Bárbara, le dice, Juan Machó, dice, yo puedo entender que los políticos aprovechen que están ahí para ganar dinero y porque, claro, es que el trabajo es muy duro y no sé qué, dice, pero es que se han pasado de la raya, decía, no, es que se han pasado de la raya. Y decía el otro, sí, sí, dice, ya te digo, dice, es que deberían de llegar a un pacto Aznar y González y no echarse uno al otro nada, porque, claro, es que incluso me puede ralpicar a mí, dice. Frenar las comisiones de investigación. Y le dice, y le dice, a ti, ¿por qué? Y dice, sí, sí, puede ser, puede ser. Frenar, dice, esta gente, además utiliza esta terminología, esta gente tiene que terminar ya con estas comisiones de investigación. Carlos. Bueno, pues vuelvo a reiterar lo que estoy defendiendo hoy con respecto a la corrupción, que es que está todo impregnado de corrupción, que parece normal y hasta las más altas instancias. Esa conversación que he relatado aquí, está en YouTube, del rey de mérito, es gravísimo, pero gravísimo. Está asumiendo la existencia de una corrupción, está manifestando que quiere taparla y no combatirla y el que es, el que tiene constancia de un delito y no lo denuncia, el Código Penal es muy claro al respecto. Bueno, lo que estamos hablando es del Deep State, el famoso Deep State, el Estado profundo del cual, pues, se le ha cargado, se le ha tildado de cospiranoico a Donald Trump por hablar de él, pero cada vez que hablamos de estas traumas, de estas tramas, no traumas, de estas tramas corruptas que parece que están, son endémicas de la propia democracia, está hablando del Deep State, está hablando de una estructura interna que es ajena o que es anterior y posterior a cada uno de los partidos políticos y que los partidos políticos que llegan al gobierno deben respetar su pena de que ellos mismos sean acusados de lo mismo que acusan a los demás. Volvamos a la estructura y la pregunta es qué estructura tenía este gobierno y sus atláteres en la República Dominicana, este es un asunto que va a marcar, estoy convencida, la actualidad en los próximos días y probablemente, quién sabe, si la próxima semana no pilote precisamente sobre esta información que tiene la UCO en sus manos absolutamente demoledora sobre Pedro Sánchez en República Dominicana, cuando menos por lo poco que hemos escuchado, ¿por dónde van vuestras opiniones, vuestras reflexiones? Pues no sé, yo, República Dominicana no es precisamente un país con el que no haya, o sea, hay acuerdos de extradición, hay acuerdos de compartida, o sea, no es el sitio ideal para los delincuentes, creo yo, por lo que hemos, la experiencia que hemos tenido estos últimos años, como para ocultar esto, pero también te digo una cosa, tener cuentas en un país extranjero no es un delito, el delito es no declarar los bienes que hay en esas cuentas y su procedencia, ese es el delito, pero no el hecho de tener las cuentas, porque a veces estigmatizamos a la peña diciendo, es que tiene cuentas en Panamá, es que no sé dónde, coño, si eso no es ilegal. Sí, sí, pero aquí no hablamos de dinero solo en República Dominicana, o sea, todos los caminos no conducen a Roma, conducen a la República Dominicana, señores. Si estamos hablando de esas cuentas es porque tienen que ver con toda esta trama del PSOE, que lo que faltaba para entender la trama, es decir, bueno, si ha habido un tráfico de influencias, pero ¿qué han sacado en claro Pedro Sánchez o Begoña? Porque si no se han llevado dinero, realmente, ¿dónde está el delito? Entonces, cuando aparecen esas cuentas bancarias, si es que existen y se pueden relacionar con la trama, es que es donde está el delito. Yo, solo un detalle, porque estabas, digamos, minusvalorando un poco el papel de República Dominicana, creo recordar, si no me equivoco, creo que estoy en lo cierto, que tanto José Bono como Felipe González adquirieron la nacionalidad de la República Dominicana. José Bono, sin ninguna duda. Y creo que Felipe González, a pesar de que también tiene la venezolana, creo que también le concedieron la República Dominicana. O sea, que estamos hablando de un lugar que ya tiene su pedigrí en esto de, digamos, como una puerta de salida. Y quería hacer un último comentario al hilo de la pregunta que le has hecho a Juan Carlos y hacia dónde puede ir. A mí, mira, de las muchas cosas que ha dejado caer el compañero Castillón, porque las ha soltado así, es una que me parece muy importante, que es que están esperando a que haya un juez que tire de la manta. Y eso me parece muy interesante, porque evidentemente son inteligencia, no son tontos, y saben que si dan esa información al juez equivocado, pues se va a morir. Y luego hay otro aspecto... Por eso lo ha matizado Castillón. Perfecto, muy, muy inteligente. Y hay un segundo aspecto que yo siempre insisto en que estamos ante tendencias mundiales. La pandemia fue mundial, los fondos que se han dirapidado han sido a nivel mundial, en este caso, en la Unión Europea, ese mismo problema ya ha surgido, ha pasado, o sea, ha filtrado que ha sucedido en otros países. Entonces, yo lo que creo es que la UCO está conectada con servicios de inteligencia internacionales y que esperarán el momento adecuado de que surjan ese tipo de delitos o sean probados en otros países para subirse a ese carro y exponerlos en España y aprovechar esas tendencias. Creo que se me entiende. Carlos Paz, ¿podrías afinar un poco más? Pues no, la verdad es que yo creo que yo al menos hablo de oídas en esta cuestión. El propio Castillón, que sé que tiene información, no ha querido darla y es todo prudente. Y yo en este punto de la cuestión de la República Dominicana, apuntar que no olvidemos, reiterar, Marruecos, también Bono, Felipe González tienen casas allí, pasan largas estantes. Sí, pero ahora estamos en la República Dominicana. En la cuestión de la República Dominicana, sí entiendo que no es un país menor en todo este tinglado, es verdad que tenemos, bueno, acuerdos con ellos, pero es un país en donde todo apunta, cada vez que vamos indagando en esta cuestión, todo apunta a que ha sido allí donde supuestamente pudiera haberse escondido parte de dineros que no sabemos la procedencia. Por favor, Rafa Paz. Un poquito que seguro que vais a recordar, pero se me ha venido a la cabeza. En República Dominicana estaba el avión de Maduro que fue requisado por los Estados Unidos. Noticia que dimos en este programa, recuerdo. Ojito, ojito, que también los venezolanos están ahí en la República Dominicana, o sea que estamos uniendo varias vías en el sentido de que, igual que Panamá es un centro operativo como paraíso fiscal, pues en los últimos años se ha puesto, digamos, entre comillas de moda, la República Dominicana. Son cosas que se nos escapan, evidentemente, porque ninguno somos expertos en eso, pero cuando hay indicios, pues nos llevan a pensar que ahí se está cociendo algo. Y ha parecido muchas veces que se hacen distintas investigaciones, aparece la República Dominicana. ¿Y cuántos viajes ha hecho el Falcón a la República Dominicana? Claro, claro. Por ejemplo, es curioso. Por poner un ejemplo, sí. Perdona, pero yo ahora mismo, contádmelo, pero no sé a cuenta de qué venían esos viajes. Ni nadie lo ha hecho. No, no. Han aparecido por ahí. Ni tú ni nadie. Ni nadie. Sabemos el número y yo diría que grosso. Pero no se sabe el motivo por el cual se hicieron eso. Bueno, pues a mí ese es otro indicio. Claro. Es el mayor de los que acabamos de decir, desde luego. Esos viajes no justificados a la República Dominicana, si los cruzas con esas supuestas, hay que decir todo el rato de supuestas, cuentas bancarias, pues ya tendríamos el melón abierto. Sobre la pista de Venezuela, efectivamente, el avión de Maduro expropiado por Estados Unidos y el Falcón haciendo noche cada dos por tres. Algo se cuece ahí. El Falcón español, del gobierno español. Algo se cuece en República Dominicana. Todos los caminos nos llevan al mismo lugar. Que más vale que fueran ya cambiando el avión oficial del gobierno. ¿Pero por qué? Porque no es cómodo para el presidente, porque no tiene reposacabezas. Cómodo seguro que es. Por dentro debe ser comodísimo. Pero es un aparato que tiene ya más años que el canalillo. Dudo que las piezas que recibe sean ya de fiabilidad. Y es que eso no se fabrica. Si es que, insisto, yo si fuera el presidente del gobierno, me plantearía el viajar en ese aparato. Porque alguna vez ya ha tenido que aterrizar de emergencia. Pues les hablábamos anteriormente de la manifestación que va a tener lugar este próximo domingo, día 20 de octubre, a las 12 del mediodía, en la Plaza de Castilla. Y Alejo Vidal Cuadras viene animando desde sus redes a participar en esta manifestación de la misma manera naturalmente que lo hacemos nosotros. Pero le he ido un poquito más allá. Esta es una manifestación convocada para pedir nuevas elecciones ante una situación absolutamente insostenible del país. Esta manifestación es para intentar que Sánchez se marche y que nos deje levantar nuevamente esta nación. Pero Alejo Vidal Cuadras no se queda ahí. Señoras y señores, lo ha expresado en una entrevista que ha concedido esta mañana en radio. Lo que tendríamos que hacer es ir a la Moncloa y sacar al presidente del palacio a garrotazos. Bueno, esas son las cosas que se dicen en los bares y por la calle. Pero bueno, no deja de ser una declaración un poco sensacionalista. Porque sabemos todos quién tiene el control de la policía. Digamos que es un poco para agitar un poco a las masas, ¿no? Esas declaraciones un poco para revivir. A ver, básicamente la gente no se cree que se pueda salir de este agujero. La gente sabe perfectamente que el PSOE tiene un suelo de votantes de 8 o 9 millones de personas. Y que con ese cohorte de partidos comunistas e independentistas le da para formar gobierno. Y bueno, hubo una oportunidad el año pasado que se perdió. Pues básicamente porque mucha gente se abstuvo y no se dio cuenta de dónde podíamos llegar. Y bueno, pues ahora la única manera que existe de echarle es evidentemente a través de informaciones tan potentes como las que está sugiriendo Carlos Albert Castillo, que tiene la unidad central operativa de la Guardia Civil. Esta manifestación para intentar frenar la situación insostenible, demoledora que vive España. En cualquier caso, veníamos comentando en este programa durante toda la semana que ya se empieza a hablar de fin de ciclo. Los socios están empezando a ponérselo verdaderamente muy mal al presidente del gobierno. Algunos ya dicen aquí huela podrido. Y Podemos, por ejemplo, habla ya del fin de ciclo en el PSOE, tanto por la corrupción como por la crisis de la vivienda. Por cierto, de la crisis de la vivienda, vamos a hablar hoy también de esa ideita de bomberos, ¿verdad? De hacer huelga de pago a los propietarios, la que faltaba, ¿verdad, amigos? Los escándalos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al gobierno de Pedro Sánchez, unidos a la crisis de la vivienda, tienen un sabor a fin de ciclo. Esta es la conclusión a la que llega la dirección de Podemos, expresada en una editorial publicada en el diario Red. ¿A qué hay algo que huela podrido, señores? Bueno, básicamente lo que pasa es que muchos, casi todos los partidos de lo que llamamos ultraizquierda, están desechos por los malos resultados electorales y por sus enfrentamientos internos. Tenemos a Compromís, tenemos a Esquerra República de Cataluña, a Sumar, que no se sabe, ha sido un aborto, con perdón de la palabra, pero antes de nacer incluso ya está destrozado. Bueno, en esta coyuntura, en este momento, Pablo Iglesias, que es el verdadero motor intelectual de Podemos, está viendo que puede rascar de Sumar, en el sentido de que Sumar, al estar en el gobierno con el PSOE, pues poco puede decir sobre su corrupción y entonces ha cambiado, como he dicho hace unos minutos, un poco de orientación, de estrategia y ha pasado a la guerra, a la guerra contra sus, no sé si llamarle socios, sus enemigos barra amigos de Sumar y hace una semana ya hubo una manifestación en Madrid sobre el tema de la vivienda y un servidor vio unas imágenes por Twitter que no acabó de entender, no acabó de entender, en el cual se ponía una facción de los que estaban en la manifestación llamándoles a otro vergüenza. Eran los de Podemos, en realidad, los que estaban llamándoles a los de Sumar, vergüenza, vergüenza por estar en el gobierno y estar apoyando esas medidas. Lo que quiero decir es que, pues, están viendo una debilidad, evidentemente, de Sumar, de sus, bueno, hasta hace pocos socios y, bueno, pues, Podemos va a la carga, va a la carga, evidentemente, de chichinabos, si me permitís la expresión, porque siguen estando apoyando al gobierno. Pero, bueno, existe la posibilidad de que intenten aprovechar esta coyuntura o que podrían llegar, incluso, a dejar de apoyar algunas de las leyes que pueda pasar, intentar pasar Pedro Sánchez. Bien, señores, pues cambiamos de asunto y nos vamos con el fiscal general. Iba a decir el fiscal general del distrito. ¿En qué estaría yo pensando? Pues, ¿en qué distrito ha dado durante toda la semana la información más profunda y analizada desde todas sus perspectivas aquí sobre el asunto del fiscal general del Estado? Que, por cierto, no se da una circunstancia así en España. Carlos Paz, nunca, ¿verdad? Es la primera vez. No se ha dado ningún caso. Es inédito. Ni en España ni en el mundo. Es inaudito. Al norte de la República Centroafricana no se ha dado ningún caso. Bueno, tendremos que indagar, efectivamente, de Medioáfrica para bajo una acusación. En el caso García Ortiz pedirá el rastreo de la filtración del novio de Ayuso. Las acusaciones populares ya preparan el siguiente envite contra el fiscal general. El Tribunal Supremo ha abierto una causa para investigar a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos penado con hasta cuatro años de prisión, manos limpias. Va a solicitar el rastreo informático. Esta es la madre del cordero. De la filtración de los datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El sindicato de funcionarios pedirá la trazabilidad de los correos electrónicos para conocer cómo y cuándo le llegó la información confidencial de Alberto González Amador. Oigan, esto es de alcance. Tienen jundia. Sí, lo alucinante es que uno se mete, bueno, escucha a los socios de Pedro Sánchez o incluso a sus ministros y están diciendo que le quieren imputar por decir algo que es verdad. Yo he leído cosas en Twitter esta semana que es que, vamos, me fruto los ojos. O sea, gente negando el secreto de sumario y, bueno, pues las obligaciones que tiene un fiscal encima, un fiscal de cumplir con los protocolos, con los procedimientos legales. Uno se queda, o sea, parece que ya no existe nada, no existe ninguna legalidad con tal de defender a este hombre que es una pieza, digamos que es caza mayor, ¿no? dentro de lo que es el aparato del PSOE. Y, evidentemente, pues le están defendiendo porque, bueno, pues si dejas caer una pieza como esa, claro, le podrían imputar, podría largar, bueno, podrías tener un segundo ábalos. O sea, lo que no puedes hacer desde su punto de vista es dejar caer a uno de tus socios, de tu gente más importante porque, evidentemente, tiene información y ya lo ha dicho que puede dañar, pues... Pero que no lo va, pero que es buen hombre y que no va a decir esta boca es mía. Efectivamente, Rafa Pal habla de unas declaraciones del fiscal general del Estado donde dice que, hombre, que sí, que naturalmente que él tiene una información con la que podría hacer mucho daño, pero, hombre, que naturalmente él, por Dios, él no va a decir esta boca es mía. Bueno, sobre este asunto, yo lo que sí le recomendaría al fiscal este, que no me va a hacer ni puto caso, es que si tan seguro está de que es inocente y que no ha hecho nada, pues que hable con Sánchez y le diga que dimite. No hace falta que Sánchez nombre un nuevo fiscal general, no pasa nada, hay personas ahí de sobra para llevar la fiscalía y mientras se resuelve eso, si luego resulta que no ha hecho nada, como él dice, pues que lo nombren otra vez y así queda como Dios. Dicho esto, yo veo bastante difícil que el Supremo pueda demostrar la procedencia o el filtrador de este asunto. Lo veo difícil porque los medios de comunicación que lo recibieron no van a citar sus fuentes, eso no lo van a hacer, no me extraña mucho. Es verdad que hay una coincidencia, muy coincidencia, que es que el día ese de la filtración o la noche de la filtración, supuesta filtración, él le pide a la fiscal jefe que le pida al otro fiscal, al que está en el caso, le saca del partido de fútbol ese, que estaba viendo el hombre del fútbol ahí en el Bernabéu, no sé qué, y entonces, que es que me ha llamado el jefe y necesitamos los correos de no sé qué. Y el otro, pues si los tiene no sé quién, nada, pero vete a casa y me los das y no sé qué. Bueno, es verdad. Oye, perdona, perdona, déjame que te interrumpa, eso tiene delito, hacerte salir de un partido del Real Madrid solo para pedirte los correos electrónicos, es que eso sí que... Entonces, ¿qué pasa? Que es una coincidencia, muy coincidencia, pero también es verdad que esos correos no solamente los tenían esas personas, los tenían 15 o 20 personas, no sé cuántas más también, y ha podido filtrarlos cualquiera, y cualquiera puede ser incluso alguien que quiera hacer daño a Ayuso dentro de su propio partido, porque nos acordamos del tema de Cifuentes, ¿no? ¿Quién filtró los vídeos robando las cremas? Fueron los suyos, o sea, que cuidado. Todos a tierra que vienen los nuestros, ¿no? Era así, ¿no? Totalmente. Era así. Bueno, ya saben que el presidente del gobierno está defendiendo al fiscal general del Estado, por cierto, el presidente se ha vuelto medio loco, se ha puesto a insultar al novio de Ayuso, un delincuente confeso, bueno, tremendo. El gobierno, por supuesto, lo hemos escuchado también en este programa durante la semana, dando apoyo al individuo, bueno, sepan ahora que los fiscales planean llevar la imputación inaudita de García Ortiz a Bruselas para forzar su caída. Las asociaciones que representan a la mayoría de la carrera quieren dar nuevos pasos para forzar la dimisión de Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado, imputado de la historia. Fuentes consultadas por lo que hoy día ello explican que una de las vías sería elevar la situación al ámbito europeo. El objetivo pasa porque la Comisión Europea, a través de la presidenta Úrsula von der Leyen, o el comisario de Justicia, Didier Reinders, o en unas semanas posiblemente el irlandés Michael McGrath, se pronuncie a favor de la ejemplaridad de los altos cargos del aparato judicial y, en particular, del Ministerio Público. ¿Alguien aclara todo esto, por favor? Bueno, pues, a ver, vivimos en casi un Estado confederal, que es la Unión Europea, y, bueno, pues un asunto como este, cuando no puedes, digamos, cambiar o modificar lo que está sucediendo, porque te estás enfrentando al poder supremo, que en este caso es el aparato del Estado, pues te saltas a ese supraestado que es la Unión Europea y buscas ayuda, pero, bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, pues todavía no está bien claro si realmente la Unión Europea, aparte de una cuestión consultiva o una especie de presión política, pueda contribuir a defenestrar a un altísimo cargo, como es un fiscal general del Estado. Pero, bueno, es la única opción que les queda y, desde luego, si alguien sabe de derechos son los fiscales, ¿no?, y sabrán las competencias que pueda tener, en este caso, la Unión Europea. Yo, sinceramente, lo dudo, que pueda cargárselo, pero, bueno. Cada vez que he escuchado yo que se confía en la Unión Europea para que solucione algo, nunca ha solucionado nada, me parece, realmente, en fin, más que inocente. Nada, nada, eso es una utopía. Es decir, además es que el reglamento que regula el funcionamiento de esta figura es que no permite destituirlo de alguna manera. O sea, es un cargo que cuando se le nombra, la única forma de echarlo de ahí es con una inhabilitación con sentencia judicial, que además luego tendría que ser firme. O sea, que es que esto no... O sea, si no hay forma, no hay un órgano asambleario que pueda decidir destituir al fiscal general. Es como el gobernador del Banco de España, le nombras el gobierno, pero luego no puedes destituirlo. Sí. El caso es que tenemos al presidente del gobierno hecho un manojo de nervios, naturalmente, vara, palo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como les adelantábamos y analizábamos al inicio del programa. Y, en fin, ve que todo se le va cayendo, la querella se le ha ido al traste. Vamos a escuchar al individuo su versión y, sobre todo, que está desaforado. Se ha puesto a llamar, espérate, mujer de... esposa de delincuente. Bueno, vamos a escuchar la perspectiva. Habla Sánchez. Vamos a ver cuál es la opinión personalísima del presidente del gobierno sobre este asunto absolutamente inédito en la historia de España y, bueno, como dicen nuestros colaboradores, inaudito en la historia del mundo. Sobre esta cuestión del fiscal general del Estado, yo creo que el gobierno de España se ha manifestado desde el primer momento de manera clara y rotunda. Nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, la posición del Tribunal Supremo, pero respaldamos la acción del fiscal general del Estado. Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer. Que son dos cosas. La primera, perseguir al delincuente y, en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo. Bueno, a ver, si no existe secreto de sumario, a partir de ahora, ¿cómo van a poder perseguir futuras filtraciones? El problema, y ahí es donde yo creo que los fiscales se indignan, es porque uno de los fundamentos de toda investigación es que hay ciertas cosas que no se pueden sacar a la luz porque pueden impedir que esa investigación proceda. Es decir, que puedes alertar al delincuente para que borre pruebas, para que, en fin, por eso el secreto de sumario. No es ninguna tontería. Cuando estás haciendo una investigación, pues hay ciertas cosas que no pueden salir a la luz pública. Si resulta que la máxima autoridad de los fiscales en España se salta el secreto de sumario, ¿con qué cala vas a obligar mañana a un servidor, por ejemplo, si le llegan unos datos y yo lo filtro? ¿Cómo me van a decir a mí que estoy cometiendo un delito? Oye, perdona, si es que el fiscal general del Estado lo ha hecho y no le ha pasado nada. Pues es que eso abre un precedente muy peligroso. Amigos, la inmigración sigue ocupando y preocupando enormemente. A este país, a esta nación. Miren, la inmigración irregular a Canarias se duplica mientras cae un 42% en el resto de la Unión Europea. Ahora escucharemos a Sánchez como una de las propuestas de Meloni, que es trasladar fuera de espacios de la comunidad europea, sacar a los inmigrantes. Él lo llama a deportación. Dice que no está de acuerdo en cualquier caso cómo abordamos este asunto. Yo creo que ya es peluznante. Estamos hablando de 42%. El modelo migratorio que se ha realizado en todos estos decenios ha sido un fracaso. Y si no, pues echamos una ojeada a Francia, al Reino Unido, a Suecia y además con modelos migratorios diferentes. Pero con una base, si se me admite, filosófica del buenismo y de la corrección de que todos eran bienvenidos. No, la situación nos ha llevado a que haya zonas de Francia. Recordemos, cada dos por tres, en varias ocasiones, se han levantado, han incendiado coches. La situación de este verano en el Reino Unido o la situación de Suecia, que está el ejército en la calle desde hace tiempo y no se hace con las riendas. Ya se habla de Suecia, un país fallido. Ante toda esta situación, por no hablar de la situación de Alemania con los turcos o en el norte de Italia hace unos años, que fue la justificación de por qué la explicación de la Liga Norte tuvo tanto auge. Esas ideas están terminando y muchos países están volviendo. El canciller alemán habla de reemigración abiertamente y Meloni propuso, que se le tildó de todo por proponerlo, unos centros para luego reemigrar a esta gente. Fuera del espacio europeo. Fuera del espacio, en concreto. En el caso de Italia pensó en Albania y ahí es donde tal. Pues todas estas cuestiones que fue tildada de todo Meloni, ahora Europa entiende que es una vía posible para trabajar y poner solución, que no es solución, va a ser un parche, pero a la situación de la inmigración que es insostenible. Fíjate nosotros en la situación de Canarias, por la que pasó Italia hace unos años y le ha costado incluso a Salvini juicios y este tipo de cosas. En Canarias no cabe ninguna persona más. Ha habido islas que tienen una población enormemente exigua y se ha quintuplicado su población, con toda la problemática que conlleva esto. En el fondo de lo que estamos hablando es de cambiar el modelo migratorio porque no ha funcionado. Con todo y con esto hay gente todavía que sigue pensando que el modelo migratorio es maravilloso y que funciona. Bueno, pues ya tenemos nosotros ciudades como Barcelona, Almería, Bilbao, en donde la situación es, y nos van advirtiendo, que es similar a la que atravesó París o Marsella hace 10-15 años. Bueno, pues o elegimos cambiar el modelo migratorio o pereceremos como ha perecido Marsella, por ejemplo. Sí, estamos ante un cambio de tendencia. Realmente estas noticias que se han filtrado esta semana y bueno, lo que está pasando en la Unión Europea hay que atribuirlo, recordémoslo, a las elecciones, las pasadas elecciones al Parlamento Europeo y las que han ido habiendo en países como Austria, como Italia, según qué regiones de Alemania. Las propias elecciones de Francia, aunque en la segunda vuelta se revirtieron, pero fue un gran triunfo del partido de Marine Le Pen en otros países de Escandinavia, del norte de Europa y bueno, pues finalmente ha fructificado en que, bueno, pues se está cambiando las tornas. Evidentemente, como dice Carlos, pues de momento son como parches, pero hay que valorar el aspecto positivo de que, por ejemplo, la izquierda va a tener que asumir que estamos en otro ciclo en ese sentido. A mí me gustaría decir una cosa que llevo unos cuantos días queriendo decir es con respecto a los menas. Estamos viendo ahí entrevistas en internet, en algunos centros de menas, por ejemplo, de Vitoquiles, en los que se demuestra que los menas no son realmente menores. Que lo que hacen, y esto yo creo que es algo que se tendría... No, pero esto no es noticia ya. Sí, sí, pero... O sea, esto no es noticia. Pero te agradezco que lo digas. Pero todavía no ha llegado el Parlamento Europeo. O sea, estamos con una gran mentira porque, como sabemos, como tú bien has contado en tu programa, lo que hacen es romper sus papeles para que de esa manera pues aparezcan como indocumentados y luego se inventan la cifra. Yo creo que hay una solución que, en algún momento, yo la he escuchado hace unos años, que es... Hay un análisis de huesos. Tú puedes determinar la edad de una persona con un análisis de huesos. Y ahí se acaba todo el tema. Porque hay que recordarle al público que nos está escuchando que si los menas, si tenemos que acoger a los menas y darles comida, casa, hasta un teléfono móvil, es porque hay una normativa de las Naciones Unidas que los niños, porque se considera niño, una persona de 17 años, de 16, que no están acompañados de sus padres, están en una posición de desamparo. Entonces el país acogedor se tiene que ocupar de ellos. Ahora, ¿qué pasaría si se demuestra que los menas no son tales menas? Pues que se les podría mandar para casa por así de fácil. Pero ustedes han visto, o sea, en este programa hemos compartido imágenes con todos ustedes que llegaban unos gachos, como armarios. Además, vestidos con, ¿cómo se llaman? Los buzos estos de neopreno. Sí, sí. Con teléfonos móviles, con un aspecto, pero vamos, lustroso. Y naturalmente dices, ¿esto cómo va a ser un niño? Si yo me encuentro esto por la calle y me escondo en un portal, ¿pero de qué estamos hablando? Que no todos los menas son delincuentes, que no todos los menas son mayores de edad, pero que nos están metiendo gato por liebre, que se están cachondeando de España, de usted, de nosotros y de todos los impuestos, lo saben los neos. Hay que convertir en un meme el tema de que los menas no son menores. Es que no son menores. Hay que empezar a abordar ese tema directamente y enfrentarse y decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo puedes demostrar tú que esa persona tiene 17 años si ha venido sin papeles? Porque lo diga, habrá que comprobarlo de alguna manera. Y como resulta que hay métodos médicos para comprobar qué edad tiene una persona, pues que pasen por ahí, es como el polígrafo. Que no es el carbono 14, ¿verdad? Exactamente, que no es una cosa tan complicada. Y que no tenemos la obligación de recoger a todo el planeta que venga aquí y que tenemos la obligación de, si son menas, devolverlo a sus padres, que es un dato importante. No existe... Si lo son, sí. Si son menores, hay que devolverles a sus padres. Claro, porque ¿cómo nos podemos quedar? Estamos secuestrando niños. Y en cualquier caso, que hay que entender, pero es que grandísima parte de la izquierda vive al margen de la realidad y acuérdate de aquella mujer de Podemos que decían que son nuestros niños, son nuestros niños. Un auténtico delirio. Bueno, esta semana ha aparecido un vídeo de un votante de Podemos en Barcelona al cual le han robado el teléfono móvil unos moros que iban en patinete. Y el tipo al final del vídeo reconoce, mira, esto yo no lo estaría diciendo si no me hubiera pasado esto. Pero ahora me encuentro totalmente desprotegido, la policía me ha dicho que no pueden ir a por ellos porque son reincidentes y tal. Y ahora, pues el tío desperta. O sea, lamentablemente tienen que despertar así a golpe. Pues es triste que la gente se despierte. Por eso, como habría que dar un tío de orejas a las gentes de Canarias, por no entender, ahora lo sufren en sus carnes y ahora protestan. No protestaban cuando sucedía en Barcelona, en Madrid o en Sevilla. Somos un país, somos una comunidad y lo que le afecta a uno nos debería afectar a todos. Juan Carlos. A ver, es verdad que habrá menas de estos que dicen que son menas y que no lo son. No, no, son tíos como Castillos, pero no cachos. Lo que pasa es que con que solo haya uno que no sea así, es decir, tenemos que amparar a esas personas, ¿no? Porque lo dicen los derechos. Hasta que se le devuelva a sus padres. Pero fíjate, es que cuando ha empezado el tema, María José, si es que lo de los menas, que no quiero decir que no sea grave, pero es que estamos hablando de cuatro gatos, porque realmente aquí lo que está ocurriendo es que a Canarias están llegando miles y miles todas las semanas o todos los meses. Pues se está pidiendo auxilio. Y esos no son menas, son unos poquillos, la mayoría son normales. Y entonces el tema es qué hacemos con toda esta gente. Estas. Este es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que en Canarias están hartos porque ellos están almacenando allí a las personas y aquí llegan, pues, con cuenta gota, nadie se quiere hacer cargo, o sea, la peña se pone de perfil, ¿sabes lo que te quiero decir? Todos muy buenas palabras, pero al final la pregunta es, ¿podemos aprovechar a estas personas, o sea, darles cobijo y aprovecharlas para sufragar el grave problema que tenemos en España de déficit de personal? No. Las respuestas no. Yo creo que depende de las personas, porque los que tienen, porque al final, Carlos, esto no es un tema ya de dónde vengo, sino tu gene, cómo eres. O sea, si eres una persona decente o no lo eres, o eres una persona que quieres integrarte o no quieres, o si eres un asesino o un violador o no lo eres. Esa es la clave. ¿Cómo diferencias a esas personas? El problema es que si vienes sin papeles no sabes si tienen un historial delictivo. Claro. No, no, ni su historial médico. Ojo, ni su historial médico. Recuerdo cuando aparece todo lo de la gripe, del mono, creo que era en Ceuta y se quejaban, no querían hacerle la prueba. O sea, estamos admitiendo en nuestro país a personas que no sabemos qué tipo de delitos tienen. Nosotros hemos contado en esta casa y en otro programa como de pronto estas almas cándidas del señor que vienen a buscar un futuro mejor, venía de quemar viva a su mujer y llegó a Barcelona y quemó a otra viva. Ah, bueno, que esto es solo un ejemplo. No tengo programa para contarles más ejemplos sobre este asunto, sobre la inmigración que tiene noqueada a nuestra nación. Vamos a seguir hablando, no será hoy. Tenemos otros asuntos para finalizar el programa que seguro van a concitar el enorme interés de todos ustedes en este viernes. Es previo a esa manifestación el próximo domingo, día 20 de octubre a las 12. Recuerden, Plaza de Castilla, Madrid. Pero ahora, ahora les voy a llevar a un lugar extraordinario. Cierren los ojos, olvídense de todo porque vamos a disfrutar. Les llevo a los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas, nuestros postres caseros y todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración, te esperamos los Montes de Galicia. Calle Azcona, 45 Madrid. Reserva tu mesa hoy. Nos vamos, pero volvemos en 0,0. Tenemos la recta final del programa. Viene potente, potentísima esta última parte. Full Seguridad, protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata, 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen. Lo decimos siempre con Venezuela en el corazón. Son diferentes noticias que vamos a comentar con todos ustedes, pero una primera rueda de opiniones sobre la situación que estamos viviendo. Y desde vuestro particular punto de vista, si consideráis que a Maduro se va a ir o hay que echarlo como a Sánchez que propone a Bascar. Uy, a Bascar, perdón, 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 perdón. Alejo Vidal Cuadras. Agarrotazos. Yo creo que la situación se ha estabilizado y ahora mismo no veo a corto plazo ninguna salida. Lo que me parece interesante son los asuntos de corrupción del gobierno venezolano que están emergiendo con la reapertura del caso de Delcy Rodríguez. Y si me permitís un poco de salseo, he leído una cosita que me ha hecho gracia, que creo que era en el confidencial, hablaban de las íntimas relaciones entre Aldama y Delcy Rodríguez. Tanto a entender como que había una amistad muy íntima entre Aldama. Y yo creo que, bueno, que ya es el momento, que ya tienen las pruebas de todo, que la comunidad estará con ellos y que, entonces, no sé, pero yo creo que no han debido hacer mucho caso. O sea, aquí, quien de verdad se tiene que exponer, insisto, de la parte de los que se supone que han ganado, son los que mandan. Pero es que los que mandan quieren que siga el mismo. Es la sensación que yo tengo. O sea, Estados Unidos, China y Rusia quieren que siga el que está. Venezuela vuelve a acusar al CNI de contratar mercenarios para derrocar a Maduro. El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, ha vuelto a acusar ayer jueves al Centro Nacional de Inteligencia Español. Dice que está dirigiendo una operación para contratar mercenarios. Las declaraciones han llegado tras el arresto de 19 extranjeros hispanoparlantes y la incautación de 71 armas de fuego. En cuanto al asunto del CNI, ¿esto qué es? ¿Postureo? Totalmente, eso es impostura. No hay quien se lo crea. Teniendo en cuenta el papel que tiene Rodríguez Zapatero en el gobierno de Pedro Sánchez y sus conexiones con Maduro y con los servicios de inteligencia, no hay paro de cogerlo, eso es nada, eso es fake news. O sea, nos la están colando. Totalmente. No tiene sentido ninguno. Antes preguntabas si se van a ir democráticamente. Me parece muy inocente pretender que Maduro abandone el gobierno, el poder, por otro procedimiento que sea por las elecciones. Esto del CNI es un auténtico disparate, no tiene ningún sentido ni pie ni cabeza. Es muy contradictorio porque, claro, si se supone que… O sea, oímos a Sánchez llamar héroe al mundo González, ¿no? Cuando lo trajo aquí. Este señor es un héroe. Pero resulta que viene del Cidro Rodríguez a España y casi nadie se entera y con no sé qué… Es que es todo muy contradictorio. Tiene que montar un parité de calle a la Unión Europea, pero evidentemente están con chavos con los chavistas. Vale la rondancia. Pues no nos tragamos, naturalmente, otra de esas noticias que intentan jugar al poli bueno o al poli malo. De lo que no tenemos ninguna duda es que, como mínimo, hay 19 extranjeros más que han sido detenidos, acusados de conspirar contra el gobierno. Y les recuerdo cómo se las juega este individuo con sus detenidos a los que, como poco, les obliga a comer excrementos mediante la alimentación asistida. Esto, entre otras lindezas que hemos escuchado en este programa. La anterior noticia no nos la comemos, evidentemente, pero estos 19 detenidos sí y creo que son pocos. Esos tipos de detenidos por temas de espionaje, al final, la única manera que tienen de salir del agujero es a través de un intercambio de espías. Esto se ha visto mucho, bastante a menudo, entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, pues cada uno tiene los espías del bando contrario. En un momento dado, pues, como a ninguno les interesa que esos espías acaben cantando, pues, acaban haciendo un intercambio de prisioneros. Pues vamos con otro asunto. A no ser que alguien, queráis, nadie quiere meter cuchara en este asunto. Bueno, ¿cuánto se ha hablado en este programa, en el Mundo al Rojo, verdad, sobre el famoso caso Pegasus? Pues, bueno, sepan que el PSOE liquida la comisión Pegasus, donde el PP quería investigar el espionaje del móvil de Sánchez. El PSOE ha maniobrado con sus socios separatistas en el Congreso para que la comisión de investigación sobre este espionaje, pues, quede desactivada. Al menos, la rama que afectaba al espionaje, al móvil de Pedro Sánchez y a tres de sus ministros, recuerden, un pacto de los socialistas con Esquerra Republicana, con Junts y con Bildu, permitirá anular esa comisión e incorporar parte de los citados a declarar en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña. El PP y Vox querían aprovechar esta comisión para exigirle a Sánchez respuestas sobre quién espió su móvil, qué había en él y, naturalmente, señoras y señores, con todas las sospechas puestas donde han adivinado, en Marruecos. Bueno, pues, estamos ante otro asunto del cual se ha hablado que la UCO tenía información y, bueno, serán de todas esas investigaciones de las cuales luego pueden partir líneas de investigación vaga redundancia con el mismo fin, al final, que deben tener todas, que son las cuentas bancarias, porque, al final, todo se resume en cualquier tipo de investigación hoy día de las que estamos hablando, que no son, en principio, de crímenes, pues, son delitos económicos y todo tiene que acabar, pues, en esa serie de testaferros y de cuentas pantalla que conducen a donde el pirata esconde su tesoro, básicamente. A mí me parece razonable que Sánchez no quiera que haya una comisión en el Congreso que investigues lo que había en su móvil. Y, claro, es que deja de ser absurdo, es decir, pues, claro que no, ¿a ti qué coño te importa lo que hay en mi móvil? Hombre, pues, es que no se importa. No, vamos a ver, honestamente, es un móvil de él, que habrá cosas de no sé qué, y los otros están ahí, eso ya está en la Audiencia Nacional, hay un juez ahí investigando esas cosas, y, bueno, y para eso están esos órganos. Lo que tienen que hacer los diputados del PP es leerse las enmiendas y luego votar y no pedir gilipollezas como esta. Que tenían tres meses los tíos con la ley Chapote. Bueno, no sé, a ver si esto va a ser como el inicio del programa, con Ábalos suplicando al juez, por favor, por favor, devuélvame un par de pendrive, que tengo yo mucha información muy personal, muy personal, y muy íntima, muy íntima, muy íntima, a lo mejor al presidente del gobierno le pasa lo mismo. Yo tampoco votaría eso. Bueno, se ha especulado mucho acerca de la cuestión de Pegasus, he sacado dos veces la cuestión de Marrocos, Marrocos, es una cuestión fundamental para explicar muchas de las cosas que ha hecho este gobierno socialista. César Blanco está con nosotros. César, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, señora José? Hola, César, ¿cómo estás? Bienvenido. Y hoy queremos tirar de tu fino análisis y de tu información sobre uno de los asuntos que están en la actualidad, es la crisis de la vivienda, pero ojo, es la rebelión de los inquilinos. Se está fraguando una huelga en la que los inquilinos podrían dejar de pagar sus alquileres a los propietarios. Tranquilos, es viernes y ya les dije que esa era la única buena noticia que les iba a dar hoy. La verdad es que es un absurdo y una ilegalidad lo que proponen los sindicatos. La mera propuesta debería ser estudiada como delito porque crearía un caos social. Imaginaros que, por ejemplo, lo hacen un 5% de los inquilinos. Sería, pues evidentemente, luego bajaría la oferta, subirían los precios y los requisitos. Es lo que ha pasado con la ley que sacaron hace cuatro años, que ya advertimos ahí que iba a causar eso. Más inseguridad jurídica hace que baje la oferta y suban los precios. Bueno, imaginamos una huelga de empresarios que decidimos no pagar a los trabajadores porque tenemos muchos impuestos. Una huelga de comprador del supermercado, de mercadona o de todos. Huelga de repostar el combustible. Y no pagamos y salimos corriendo robando al señor de la solera. Huelga de pagar la luz o de la bombona de butano. Salimos con la bombona robándola. Incluso lo que más se vincula con esto, imaginaros una huelga de pagar las hipotecas porque nos han subido a todos muchos. La verdad es que es una payasada la idea y solo busca el caos social, bajo mi punto de vista, y enfrentar a, como siempre, negros, blancos, hombres, mujeres, gays, homosexuales y aquí, pues, propietario con inquilino. Cuando ambas partes somos necesarias, no todo el mundo ni quiere ni tiene por qué comprar y es muy necesaria la gente que quiere invertir en vivienda, puso que pisos hechos una castaña, invierdes un dinero, lo reforma, intenta luego ir amortizando esa inversión, que es lo que es, no es que le caigan los pisos del cielo. ¿No te parece? Y, bueno, otro de los asuntos fundamentales en la actualidad, lo que pasa es que, claro, con la corrupción del Partido Socialista, como para fijarnos en lo importante, ¿no?, que es otra crisis brutal que vivimos en España, es la crisis de la vivienda por la que, por cierto, el mismo gobierno y sus socios están abofetadas. De hecho, comentábamos hace un rato que Podemos ya da por concluido, por cerrado el ciclo de este gobierno, tanto por la corrupción como por el asunto de la vivienda, que naturalmente ataña a todos los españoles y realmente nos importa, quiero decir, al margen de esa idea de bombero de hacer huelga de pago de los alquileres a los propietarios. Pero tú eres un hombre que llevas muchos años en el mercado inmobiliario, ¿no? Sí. ¿Por dónde pasa una posible solución? Sí, son solo dos problemas y los dos tienen solución. Una es la falta de inmuebles y otra es el precio solo en las grandes ciudades. Pongámonos en las provincias, en las provincias correlativamente a los sueldos no está caro. Te pongo el ejemplo de Aranda de Duero, que yo domino. Una pareja normal puede cobrar cada 1.500 euros, ingresar 3.000, el alquiler empieza en 400 euros, el más caro en 600. No pasa en toda España, pasa en Madrid, Barcelona y en grandes zonas concretas. La falta de viviendas, se subsanaría, ahora mismo construir, es muy caro y muy lento, pero hay mucho inmueble abandonado que lo que habría es que facilitar que ese inmueble, que generalmente están destrozados, están ellos una castaña, puedan ser reformados y sacados al mercado. En cuanto al precio, mira, una solución muy sencilla, lo que tú decías ahora, que no toquen los políticos. Si se lo tocan, es como la ley de suelta violadores. Es mejor que no toquen porque lo ponen peor. No tienen ni puñetera idea de vivienda y cuanto más lo magrean, más sube el precio y más enfrentamientos hay. Y bueno, un matiz para todos los ciudadanos. No todo el mundo puede vivir en el barrio Salamanca, no todo el mundo puede vivir en el centro de Barcelona. También hay que ser un poco humilde, hay que haber unos equilibrios. Muchísimas gracias, César Blanco, por ese análisis. Y desde aquí también queremos felicitar a nuestro colaborador por su paternidad, por la bellísima Olivia. Enhorabuena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, muchísimas gracias a ti. Un saludo, muchas gracias, César. Bueno, pues hemos abordado dos asuntos claramente diferenciados, pero con la misma raíz, la rebelión de los inquilinos que proponen hacer una huelga para no pagar el dinero a los legítimos propietarios de las viviendas y por otra, este mal endémico que es la falta de vivienda en España. Señora. La solución de la huelga de inclinos es un disparate que yo creo que no merece la pena ni gastarse el IVA. No tiene ningún sentido, es incitar a una cuestión ilegal y que no tiene sentido absolutamente. Aquí hay un problema que es que no se quiere solucionar la huelga. Ningún problema, pero estamos hablando de la vivienda, es de la vivienda. Siempre se ha dicho, vamos, siempre hay una relación en que la izquierda tiene más sentido social, lo tienen el poder y no han dicho absolutamente nada, no construyen absolutamente nada porque no quieren solucionarlo y dependiendo en qué lugares la situación es mala o es peor. Hay recetas para que la situación en la que se encuentra la vivienda en Madrid, por ejemplo, que es insostenible, es injustificable, es intolerable, se podría arreglar. Yo estoy harto, vivo en Madrid en el centro, de ver solares, esas casas vacías de las que hablaba nuestro compañero, darle salida, nueva creación de viviendas sociales. No se quiere, no se ha hecho ninguna, no se quiere hacer, no se quiere acabar con esto. De esta situación, como de otras tantas, se lucra mucha gente y no se quiere acabar con esto. Esta es la verdad. Yo me hago una pregunta. ¿Qué papel juegan los fondos buitre en la especulación inmobiliaria? Y lo hago desde el desconocimiento, pero sabiendo que cuando hubo la crisis del ladrillo, la crisis de las preferentes y tal, que mucha gente dejó de pagar sus viviendas y fueron expropiadas, las quedaron los bancos, los fondos buitres como BlackRock y Vanguard compraron mucha vivienda en España. Y yo me pregunto si esa vivienda ha vuelto al mercado o son ellos los que están jugando con los precios. Y lo dejo ahí, pues yo qué sé, supongo que podrá haber alguna entidad que pudiera investigarlos. Y me respondo a mí mismo, yo creo que los gobiernos no se atreven a meter mano a los grandes fondos de inversión que son realmente los poderes supranacionales. Pero los gobiernos lo saben y permiten esa situación. Me temo que sí, pero a mí me sorprende que ningún periodista, ningún periódico se le ocurra meter mano ahí. Yo no sé cuántos pisos tiene BlackRock en Madrid, pero me temo que tiene que tener muchísimos. Si ese piso se pusiera en el mercado, a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor me estoy pasando de listo y sí que está en el mercado, pero me temo que no. Si las propiedades de los fondos buitres estuvieran en el mercado, acabaríamos con el problema. No, no, en absoluto, es que está en el mercado. No le veo yo. O sea, está en el mercado. No le veo yo. Vamos a ver. El tema de la vivienda, como bien ha dicho César, la vivienda no se comporta como un bien normal. Con que cuanto más oferta pongo, más baratas son los precios. No, la vivienda no se comporta así, especialmente en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la vivienda está asociada al trabajo y a la riqueza. Es decir, tu expectativa de trabajo y de riqueza, donde quieras desarrollarte, tienes que vivir. Entonces, la gente tiene por costumbre venir a donde están los grandes centros de generación de riqueza, los grandes centros donde hay tejido productivo, las grandes ciudades. Y esa competencia acarrea el uso de tu vivienda. Y entonces acarrea una demanda mucho mayor y un precio que sube. Cuando esta gente sale a la calle, y salimos a la calle a decir que es verdad, muchas de las cosas que dicen es verdad, lo que estamos provocando es que el político dé una ayuda a más o se construyan algunos miles de viviendas más. Pero eso lo que hace es subir aún más los precios. Porque la demanda es muchísimo mayor. Ejemplo. Hoy en Madrid, imaginaos que somos 6 millones de personas viviendo, por decir algo. De esos 6 millones, como mínimo, hay uno que está buscando viviendas. Que son los hijos o personas que viven con sus familiares. Que querrían vivir en su casa y no pueden. Como mínimo, de esos 6 millones, ya tenemos un millón que son esos. Luego está otro medio millón de personas que están compartiendo pisos. Que están viviendo 3 o 4 personas en la misma casa. Y que les gustaría vivir en su propia casa. No con otras personas. Luego están las personas que tienen un dinero y están diciendo, oye, voy a comprar un piso para luego alquilarlo. Como lo que llaman los rentistas. A lo que se oponen los socios del gobierno. Y por último están las personas que quieren venir a vivir a Madrid. Y no viven en Madrid, pero quieren venir a Madrid. ¿Sabes cuánto suman todos esos que te he puesto? Ni idea. Más de 2 millones de personas. ¿Hay 2 millones de viviendas en Madrid? No. ¿Cuándo las va a haber? Nunca. Si no se construyen desde luego. No, no. Pero es que para hacer 2 millones de viviendas, o rehabilitarlas, o ponerlas... O sea, es que eso necesita 10 años o los que sea. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los precios? Que van a seguir... Subiendo. Siempre, sin remedio. A mí hay algo que no me encaja en todo ese análisis que has hecho. Yo sé positivamente que mucha gente durante la pandemia, que se fueron a sus casas de la sierra a teletrabajar, no han vuelto a Madrid. Y de hecho, los precios, según qué lugares de la sierra, han subido. Tienes toda la razón. Con lo cual, debería haber vivienda vacía. Y hay que sumarle al caos demográfico que está viviendo España. Si estamos de acuerdo en que hay muchos menos jóvenes que cuando nosotros, que somos de una edad parecida, debería haber mucha más vivienda libre. No, no, no. El teletrabajo ese de la pandemia hoy es residual. La inmensa mayoría de la gente ha vuelto a sus centros de trabajo. No tiene más que ver. Hay gente que se ha quedado a vivir en la sierra, te lo digo yo. Hay alguno que conoce. No, no, mucha gente. Ha subido los precios muchísimo. 15, 20. Lo que te quiero decir es, la demanda es tan inmensa. La solución no es esa. La solución es que el tejido productivo que lo estamos concentrando en las ciudades, tenemos que poblar el resto de España. Es decir, diversificar el tejido productivo por el resto del territorio. Eso provoca que la gente se vaya a trabajar a otras zonas y bajen los precios donde ahora son muy altos. Pues ya que estamos hablando de Madrid, vamos a poner el broche al programa de una semana potentísima. ¿Verdad, amigos? Pues no se pierdan la siguiente porque va a ser brutal. Va a ser brutal. Vamos a poner este broche con la convocatoria en Madrid. Ya que estábamos hablando, Juan Carlos, de Madrid, pues convocatoria en Madrid. Llevamos mucho tiempo diciendo que esto es insostenible, que no podemos más, que algo hay que hacer. Bien, pues 100 asociaciones han llamado a una manifestación a todos aquellos que se quieran unir el próximo domingo, día 20. No hay que ir muy lejos. Hoy es viernes, pues pasadito mañana a las 12 en la Plaza de Castilla. Es una muy buena oportunidad de efectivamente decir qué es lo que pensamos. Antes de despedernos les voy a dar un magnífico consejo con la que está cayendo. Al final tanto disgusto nos hace envejecer, pero con la celantíox lo que nos propone es envejecer, pero de la mejor manera posible. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Con la celantíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colácel anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colácel anti-ox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000. Y en para farmacias Mundo Natural punto es Rafa Pal, muchísimas gracias. Un placer, hasta la próxima. Muchas gracias, Juan Carlos Bermejo. Un placer. Señoras, señores, buenas noches. El lunes aquí estará el titular del programa. Jesús Ángel Rojo, no se lo pierdan porque la semana va a ser de infarto. El lunes aquí estará el titular del programa.